A lo largo de los años, muchos espectadores, muchos usuarios de los servicios de comunicación se han mostrado decepcionados con el trabajo, con los productos que entregan los medios. Tenemos una historia elaborada por Alexis Moncayo, que da cuenta de cómo hay insatisfacción en quienes consumen lo que la televisión y lo que el resto de medios ofrecen al público. El proyecto de ley de comunicación define en su artículo 73 los tipos de medios. De esta forma, se dividen en públicos, privados y comunitarios. América Latina ha sido escenario propicio para la evolución de los medios comunitarios y Ecuador no ha escapado a este proceso. Sin embargo, varias barreras debían superarse, ya que después de las dictaduras militares persistían prejuicios de carácter político y social. En Ecuador, curiosamente, estos medios fueron discriminados, tan discriminados, que ni siquiera en la ley reformatoria del 95 se aceptó la palabra comunitario. Se le puso por palabra comunal porque se hacía una extraña identificación de comunitario con comunista. A parte de CORAPE, coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador, hay otras organizaciones que han explorado en el mundo de la comunicación. Por ejemplo, el CHURO es un colectivo integrado por jóvenes apasionados por la radiodifusión. Ellos creen que es urgente la aprobación de la ley para lograr la democratización de los medios y el acceso y vigencia de los derechos de la comunicación. Un medio participa, incide, es parte de la sociedad. Entonces, al ser parte de la sociedad, también es un actor político. Entonces, los medios comunitarios, al menos nosotros los concebimos así. Y también como aquellos medios donde se construye el derecho a la comunicación de la gente, de las comunidades. No solamente cuando hablamos de comunidades nos referimos, digamos, a una comunidad indígena que vive en la montaña, en el pico de la montaña, sino también a las comunidades de mujeres, de jóvenes, de adolescentes, de niños. Aquí un tema fundamental es la distribución equitativa del espectro radioeléctrico. En el artículo 112, el proyecto de ley de comunicación establece que las frecuencias destinadas al funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal abierta se distribuirá equitativamente en tres partes, reservando el 33% de estas frecuencias para la operación de medios públicos, el 33% para la operación de medios privados y 34% para la operación de medios comunitarios. También se deberá evitar que los medios estén concentrados en pocas manos. Para eso se aplicará el numeral 3 del artículo 17 de la Constitución de Montecristi, que señala, no permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. Y como antecedente están los informes de auditoría efectuados por una comisión especial y la Contraloría General del Estado durante el periodo comprendido entre 1995 y 2008, donde se detectaron que cientos de frecuencias fueron entregadas de forma indiscriminada. Quienes integran el churo consideran que los medios comunitarios deben lograr una mayor participación y así convertirse en el ente movilizador de la sociedad civil. Principalmente el acompañar, el acompañar los procesos sociales, el empoderamiento de derechos de los pueblos, las nacionalidades, las organizaciones sociales. Buscar esa posibilidad de ir articulando a partir del medio de comunicación las diferentes posiciones y los diferentes actores que juegan dentro del espacio de la comunidad y de la sociedad. Las coincidencias radican en que con los medios comunitarios se devolverá la palabra a sectores sociales silenciados durante varios años. Alexis Moncayo, Perspectiva 7.